El Dios que nos desafía a crecer en vida espiritual Este con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos Ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se reconoce por su fruto No se recogen higos de los espinos Ni se cosechan uvas de las zarzas El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón El malo saca el mal de su maldad Porque de la abundancia del corazón habla su boca Porque ustedes me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí Escucha mis palabras y las practica Se parece un hombre que queriendo construir una casa Cabó profundamente y puso los cimientos sobre la roca Cuando vino la inundación Las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa Pero no pudieron derribarla Porque estaba bien construida En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica Se parece a un hombre que construyó su casa Sobre tierra, sin cimientos Cuando las aguas se precipitaron contra ella Enseguida se derrumbó Y el desastre que sobrevino a esa casa Fue grande Solo podremos sacar bondad del corazón Solo podremos cosechar frutos buenos Si hemos desarrollado una profunda y dedicada vida espiritual Si hemos dado tiempo a la intimidad con Dios Y al conocimiento personal Para aprender a moderar nuestros impulsos más primitivos Para acercarnos más al corazón de Jesús Porque sin duda lo decía ya el Maestro Es de la abundancia del corazón de la que habla la boca Y para cultivar la vida espiritual Y lo decimos con fuerza en este mes de septiembre Es necesario dedicar tiempo a la palabra Los que escuchan la palabra Los que leen la palabra Ponen cimiento sólido a su vida Su casa, su proyecto personal Todo lo que emprendan tendrá éxito Y podrá sostenerse en los momentos de prueba Porque tiene un cimiento firme Que es buscar, leer y asimilar la palabra de Dios Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga y les guarde Hoy por la intercesión de la siempre Virgen María Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!